El Ministerio de Cultura y Patrimonio, por medio del Museo Nacional del Ecuador, rindió un homenaje al maestro Gerardo Guevara por su octagésimo octavo aniversario. El maestro es una eminencia en nuestro país. Él es una persona que ha promovido el arte, la música coral. Él estudió en París, vino acá, dirigió la orquesta sinfónica, fundó el coro de la Universidad Central, lo estructuró mejor dicho ya, fundó tantas instituciones como SAICE, muchas cosas en nuestro país. Con aforo lleno, varios artistas interpretaron algunas de las composiciones tanto para coro y orquestas de este músico y compositor quien durante su vida artística ha creado más de 500 canciones en diversos géneros. Es el mejor compositor ecuatoriano todavía vivo. Él tiene todas las composiciones, tanto de índole popular como de índole clásico. Él ha compuesto obras clásicas y obras populares, especialmente de coro. Cuando él llegó de Francia, con él empezó la vida cultural en cuanto a coro. Bueno, el maestro Gerardo Guevara es un ícono en la música a nivel nacional e internacional. Es el hombre que vive por la música y para la música. Rescatar y poner en valor nuestra música y reconocer a quienes han dedicado su vida a este arte es vital para mantener vigente la memoria social de nuestros pueblos. El maestro Gerardo Guevara para mí es la cumbre de la música ecuatoriana, de la música ancestral y diversa ecuatoriana. Pienso la vida, si me chejas en el agua con mitad, pierdo la vida. La 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 la... La la la... La 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 la... La 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 la... La la la... La 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 la... La la la...